Mere le van a resistir a punta en mi, mi no naturo la rirmo Mere le van a resistir a punta en mi, mi no naturo la rirmo Yo quisi pensé ni tu más mi lo vi, mi nadie me va a ayudar tu Mi magalim estar dílum yo, mere hay pección del sol Mi la que mi tú y no ganarapela, wano dale Mi a mi mangiwe y farea, leo a valmi lovin' you Valmi stop one time you Mere le van a resistir a punta en mi, mi no naturo la rirmo Yo quisi en plas finis, no mal pilomi, baby, dale ni ambayuta so No mi no laiki me rappela, wosem oh mi lovin' you Wosem oh mi magalim you, mi magalim you na you want a soul Mi tlavi no write a song, le va a old yaman story Baga rapi m'lablong you toy Now that you come back in, mi no ganarapela, wano dale Mi no ganarapela, wano dale Mi magalim you na you want a soul Mi mongalim you na you want a soul Baga rapi m'lablong you, mi no naturo la rirmo Mi no naturo la rirmo, wano dale Mi no naturo la rirmo, wano dale Mi no naturo la rirmo Oh yeah, mi drop him low, girl I wanted this to stand it at this time Mi like him, you to solo thinking Ma mi magalim long, I mean need him love potion Kainos, make it happy, beat your slow motion Ma mi look how well, look how no pass it I can't style, na girl I saw a mi like you, na magalim nothing true Na no ganarapela, number girl No number one na inu tu cano Sen mi bin like inu, na you to like him I true Oh yeah, mi salika'm low you Mere le one reti stop unto me Mi no naturo la rirmo, wano dale To ki simple spin his tongue out below me Baby, dali njem ba you ta soul Na mi no laki me hapella, wose mo mi love him you Wose mho mi magalim you Mi magalim you na you want a soul Mere le wana get you stop on ta mi Mi no nap tu ru la rim ni ugo Fiki simple spin is no malpil o mi Baby darling emba you ta so No mi no la ki me rappela Osem home me lo dim you Osem home me mangalim you Me mangalim you na you want ta so Mere le wana get you stop on ta mi Mi no nap tu ru la rim ni ugo Mi no nap tu ru la rim ni ugo Mi tiguita que me amai un corazón Mere le wana get you stop on ta mi Mi no nap tu ru la rim ni ugo Mi no nap tu ru la rim ni ugo Mi tiguita que me amai un corazón